Hola, 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 ¿cómo están? Sí, hoy Tendencia CTV se queda en casa y para eso hemos decidido compartir un momento especial para vos. Si bien la mejor vacuna en este momento, ¿y cuál es? Y quedarte en casa y poder reírte un poquito. Para esto, nuestra gente, nuestro San Rafaelino, gente de Tunuyán, de El Niúil, han querido compartir sus videos con nosotros. Nos reímos un ratito, nos reímos todos juntos, si bien hemos visto innumerables videos TikTok, muchísimas cosas para pasar este momento en cuarentena, en casa, nosotros queremos compartirla con ustedes y es por eso que te invitamos, si vos querés, mandanos tu video, tu receta, tu talento a nuestra página Tendencia CTVA y si no, lo podés hacer a los números de WhatsApp que enseguida van a figurar en pantalla de nuestra producción. Queremos compartir este momento, queremos reírnos con vos, queremos que te quedes en casa, ¿sí? La mejor vacuna en este momento es quedarte en casa y ponerle un poquito de humor a esta situación tan especial que nos está tocando vivir. Bueno, y ahora sí, veamos estos videos de un beso muy grande a toda la gente que ha participado y te invito a que sigas participando y le sigas poniendo un poquito de humor a Tendencia CTV y como te dije recién, a esta situación especial que nos toca vivir a los argentinos y también al mundo entero. ¿Nos reímos un ratito? ¿Nos reímos todos? ¡Dame! Quedate en casa como me quedo yo Yo me quedo en casa, cuidámonos Quedate en tu casa, yo me quedo en mi casa Amigos, hoy les tengo un reto Amigos, vamos a cruzar los dedos ¿Sí? Giramos las manos y con el índice de cada mano nos tocamos la nariz y desenrollamos Quiero verte a vos a ver si te animas a este reto Adiós Nosotros nos quedamos en casa ¿Y vos? Yo también me quedo en casa ¿Hay alguien aquí con vida? Yo me quedo en casa Quedémonos en casa, seamos responsables Cuidémonos y cuidemos al otro Quédense en casa como nosotros Hola, buenas noches Yo me llamo Agustina ¿Y vos cómo te llamas? Soy Nosotras en esta cuarentena para no aburrirnos hemos hecho diferentes actividades Así pasamos un poco el tiempo Vos podrías hacer lo mismo Así que es mejor Quedate en casa No salgas Cuidame, cuídate y cuidanos a todos Un besito Quiero verte cuando todo esto termine. Cuídate. Quédate en casa. Cuídate, quédate en casa. A seguir quedándonos en casa hasta que esto pase. Un besito. Chao. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Dígalo en tono militar. Roberto. Pero mi papá no pudo ir conmigo. ¿Por qué? Mi papá estaba enfermo. ¿Qué tenía? Una enfermedad. Sí, pues tu papá estaba enfermo. Ya, ¿qué tenía? Una enfermedad. Sí, sé. Sí. Sí, pues tu papá estaba... Enfermo. Ya, ¿y qué tenía? Una enfermedad. Yo lo sé, flaco. ¿Y si sabéis para qué me seguís preguntando la misma weá? Yo lo sé, flaco, tu papá estaba... Enfermo. ¿Qué tenía, weá? ¿Mi papá? Sí. ¡Claro! ¡Una enfermedad! ¡Pero qué enfermedad! Cambia la pregunta, ah. Chao, chao, me voy. Chao, me voy. No, no, momentico. ¿Sabe qué? Está bien, está bien, me voy, me voy. No, no, momentico. Usted no se me va. ¿Cómo vamos a arreglarlo al niño? Mensual. ¿Qué? Pa' que tenga pa' la leche. Leche. Ya deje de ser tan crazy. Crazy. Y no moleste, o esta noche yo me voy a perrear con la otra. A mí sí me trata bien la otra. No me celan ni me piden ropa. ¿Acaso crees que yo soy popa? Esto lo vamos a arreglar así. Mira, me tiene que dar un millón para el colegio, cuatrocientos para los pañales. Ah, y cincuenta mil por si me quiero hacer más. Ya cállese que me estresan. Uhhh. Déjeme hablar imbécil. Uhhh. Para mí usted es una tortura. Uhhh. Pues para mí usted es un inútil. Uhhh. Eso lo vamos a arreglar. A ver, ¿y cómo? Vaya, consiga trabajo. Busque trabajo. Busque trabajo. Háblala que no cocina. No cocina. No cocina. No cocina. ¿Que no cocina quién? Nadie. Uy, usted sí te salga. Mejor como que nos vamos. Ya nos vamos. Ese es tu sueldo. Qué poquito, ¿no? Me parece a mí estar más gorda, vos. Le cae la vida. Este es tiempo de alineamiento social obligatorio. Necesitas quedarte en tu casa. Tenés que quedarte en tu casa. Aprovecha y disfruta de tu familia, de tus animales, de tus plantas, de tu hogar. Y si tenés un tiempito de más, revolve un poco en tu placard que seguramente hay algo que ya no uses y que alguien más puede utilizar. Quédate en casa. Por vos, por mí, por todos. Yo sí. Yo sí, un poco. Te preguntaste. U skeptas es más me llevar 2014, lo mismo lo mismo.